Ahí está. Muy bien, mis niños. Ahora sí, miren. Vamos a ver a los medios de transporte. Muy bien, miren. Los medios de transporte son aquellos que nos permiten trasladarlos de un lugar a otro. Ya que nos permiten, si nosotros queremos irnos a Lima, por decir, si queremos irnos a Lima, al parque del zoológico, ¿verdad? El parque de las leyendas. Nos vamos caminando, ¿verdad? Nos tenemos que ir en ómnibus, ¿verdad? Y nos vamos por la sierra. Si queremos irnos a otro país, ahí vamos a utilizar el avión, ¿verdad? El avión. Ahora vamos a recordar todos los medios de transporte que hemos trabajado el día de hoy. Ya, miren. Los medios de transporte ya les había dicho que sirve para trasladarlo de un lugar al otro. ¿Por dónde podemos trasladarlo? Por la tierra, ¿verdad? Por la tierra, por el agua y por el aire. En la tierra, entramos la bicicleta, el camión, la moto, el auto, el minivan o el combi, ¿verdad? Ahora, los medios de transporte acuático son los que van por el agua, por el mar, así como habíamos hecho nuestro barquito, ¿verdad? En el agua, ahí está, por el agua. Por ejemplo, un barco, un yate, ¿verdad? Y mucho más. Luego tenemos el transporte aéreo, que va por el aire, como el avión, como el globo aerostático, como la avioneta, como el helicóptero, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar con nuestras exposiciones. Ya, a ver, está, voy a escribir, a ver, está Kenia, está Ariana, Ariana Medina, está Arán, está Elvis, está Salvador, está Adriana, está Adriano, está Mateo Vega y Mateo Rosario. Muy bien, a ver, ¿quién quiere iniciar exponiendo los medios? de transporte. A ver, ¿quién quiere iniciar? Muy bien, muy bien, Adriana, muy bien. Luego, ya al finalizar, tenemos... La despección, ya, Miss Despección. Ya, a ver, primero, Adriana, Adriana Sofía, luego, Arianna, ahí está. Muy bien. Muy bien, ya último, ya tenemos la adivinanza de la... Ya, Mateito Vega, ya, después tú ya, Mateito Vega. Muy bien, ok. A ver, ¿vamos, Adriana? ¿Vamos, Adriana? ¡A mí también! ¡Di nada más, güey! Ya, a ver. Este es tú, es tú. ¡Hola, Miss! ¡Buenos días! ¡No, yo, Miss! ¡Buenos días, compañeros! ¡No, mío, la condena! Ok. A ver, vamos, Esdenita. ¿Por qué es el transporte? Ya, ¿este qué es? Transporte A.E. A.E. ¿Quién es? ¿Quién es este? ¿Quién es conforman el transporte aéreo? ¿Cómo se llama? Flow. Flow, estático. ¿Qué más? ¡Duro! ¿Cómo se llama? ¡Ay, Marietta! ¡Gradia, Marietta! ¡Y todo, señor! ¡Ey todo! ¡Añón! ¿Quiénes van por el agua? ¿Qué es esto? A. Agua. ¿Ya, quiénes van por el agua? Un arino. Ya, un arino. ¡Duro! ¡Habla de agua! ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¡Lato! Gato. 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 Pues sí. Gato. Barco. ¿Qué es eso? Belero. Belero. Un barco, muy bien. Belero. Belero. ¿Por el terrestre? ¿Esto qué es? La pista. ¿Quiénes van por la pista? Un tren. Un tren. Un tren. Ya, ya, ya. El tren. ¿Cómo se llama eso? Gol. Té. Por qué. ¿Qué más? Esto. Esto es un acombio. ¿Qué más? Un microbus. ¿Qué es eso? Un tractor. Un tractor. Un tractor. Una moto. Una bicicleta. Una bicicleta. Ya, ya, ya. Muy bien. Muy bien, Adriana. Muy bien. Has mencionado todos los medios de transporte aéreos, ¿verdad? Que van por el cielo, acuáticos que van por el mar y terrestres que van por la pista. Ahora yo te voy a... Y tú me vas a señalar con tu manito, ¿ya? A ver, ¿dónde están los medios de transporte acuáticos? Acuáticos que van por el agua. Señálame. ¡Eso! Muy bien, Adriana. Muy bien, mi niña. Muy bien, Adriana. Felicitaciones. Ahí está mi amiga Adriana, que ha expuesto el día de hoy. Muy bien, Adriana. Ahora... Ahí está. Muy bien, Adriana, por tu participación. Felicitaciones, hijita. Felicitaciones. Ahora vamos a empezar a otro amiguito, ¿ya? A ver, le toca a Ariana Medina. A ver, vamos, Ariana. Luego se va alistando Mateo Vega. De nuevo, de nuevo empiezo. Los medios es transporte. Ya. Abajo, los medios. Los transportes. Transportes terrestres, ¿qué tenemos? Transportes terrestres. Ya, ¿qué tenemos? Abajo, abajo. Bueno. Hay boca. Hay una. Hay un concepto para poder observar. Hay una clase. Una, una. Sí, sí, sí. Un bus. Un. Una moto. Un tren. Un. ¿Qué? Un. Tractor. Tractor. Un tractor. Un tractor. Un tractor. Bicicleta. Un. Un. Un tejido, un ladito, un ladito. Un. Camión. Un carro. Y un. Un carro. Un carro. Un carro. Y ya. Muy bien. Mágico. Tractor. Acuatiqui. 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 Pero ponte un ladito. Ya. Acuatiqui. ¿Qué tenemos? Ya. Tenemos un barco. Tenemos un. ¿Qué más? Tenemos un. Uy. ¿Qué más tenemos? Tenemos un. Un. Marino. Tenemos. Tenemos. Avalacha. Pues mírate. Tenemos un submarino. Ya. Transporte aéreo. Aéreo. Transporte aéreo. Y también un carro y un avión. Muy bien, Adriana. Muy bien. El avión. El globo. El globo aerotáctico. La violeta. Correta. Y cor. Cero. Muy bien. Son los medios de transporte aéreo. Ahora señálame con tu varita que tienes ahí. A ver, señálame los medios de transporte terrestre. ¿Dónde están los medios de transporte terrestre? Señálame nada. ¿Por dónde van? Por la tierra. Por la pista. Muy bien, Adriana. Felicitaciones. Ahora vamos con Salvador. A ver, vamos, Salvador. Ya sabes, ¿ah? Le toca a Mateo Vega. Le toca a Mateo. Luego le toca a Mateo Vega y luego le toca a Salvador. A ver, vamos, Mateo Vega. Te escuchamos. Ya, para. Muy bien. A ver, Mateo. Vamos a hablar. ¿Qué vas? Vamos a hablar el día de hoy. Sobre los medios de transporte, ¿no? Muy bien. Tenemos acá los transportes terrestres. El medio de transporte terrestre, ¿por dónde van, Mateo? Acá. ¿Por dónde va el medio de transporte terrestre? ¿Por dónde van? Tierra. Por la tierra. Por la tierra. Por la tierra. Muy bien. ¿Y a quiénes tenemos aquí? Por la tierra. ¿Quiénes van por la tierra? El agua no. El agua no, claro. ¿Quién es acá? El moto. La bicicleta, ya. Auto. El auto. El motor. Motor. El motor. El bus. El bus. El camión. Muy bien. Ahora, ¿el transporte acuático por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Por él? Va con el agua. Ok, entonces, ¿el transporte acuático por dónde va? ¿Por él? Agua. Muy bien. Agro. Ya, por el agua. ¿Quién tenemos? El barco. Ya. El barco. El barco. El barco. El bote. El bote. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Barco. Ya. ¿Pero cómo se llama este? Un sub. Un sub. Un submarino. Muy bien. Un submarino. Muy bien. Muy bien, Mateo. Aquí el transporte aéreo. ¿Este qué? Un barco. Ya. ¿Y el transporte aéreo? Este, ya. ¿Qué es? Un barco. Muy bien, Mateo. El transporte aéreo. ¿Por dónde va? ¿Por el aire? ¿Por dónde va? ¿Por él? ¿Por dónde va el transporte aéreo? El avión. Ya, dime por dónde va el transporte aéreo. ¿Por él? ¿Por el aire? Por el aire. Muy bien. ¿Quién es? ¿Quién es? Un avión. El avión. ¿Quién más? Mira, mira. ¿Quién más? Avión. Foto. Un helicóptero. Muy bien. ¿Y este? Un globo. Un globo aéreo. Un globo aéreo. ¿Está? Acuático. Muy bien. Muy bien, Mateo. Muy bien. Mateo. Mateo, dicen que los barcos son transportes acuáticos. ¿Por qué son transportes acuáticos? Porque van por el aire, por el agua o por la tierra. A ver, ¿por dónde van los barcos? Agua. Agua. Muy bien. Por el agua. Muy bien, Mateo. Felicitaciones. Van por el agua. Muy bien. Muy bien. Claro. Los carros van por la tierra. ¿Por qué? Porque es tierra. En tierra. Muy bien, Mateito. Ahí está. Muy bien. Ahí está Mateo Vega. Ahora nos vamos con nuestro amigo Salvador. ¡Amigua! ¡Amigua! ¡Salvador! ¡Salvador! Saluda, mi amor. Uno, dos y tres. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Tres! ¡Tres! ¡Muy bien! ¿Cuáles son? ¡Aire! ¡Aire! ¡La vía! Bueno, las vía de tres que van por la tierra. ¡La vía! ¡La vía! ¡Agua, muy bien! ¡Ay, Salvador! ¡Por el aire! ¡Por el aire! Por el aire, ¿quiénes van? Avioneta, el globo aerostático, el avión, muy bien. Y también va el helicóptero, ¿verdad? Sí. ¿Y por la tierra, quiénes van? El tren. El tren. ¿Qué más? Faltan sus vagones. Faltan sus vagones. ¿Quién más va por la tierra? La moto. La moto. Y el autobús. El autobús, muy bien. ¿Y por el agua? El adelo. El velero. El carco. El barco y... Y el submarino. El submarino. Muy bien, Salvador. Muy bien. Salvador, ¿por dónde va? A ver, ¿por dónde va? El barco. ¿Por dónde va el barco? ¿Por agua, aire o tierra? ¿Por dónde? Agua. Ah, por el agua. Muy bien, Salvador. Muy bien. Felicitaciones, Salvador. Muy bien. A ver, muy bien. Igual que Mateo Vega, igual que Adriana, que Arianna. Muy bien. Ahora sí, a ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más quieres poner? A ver, falta Kenia, Anita, Arán y Elvis. Adriano. Yo. Ya, a ver, Mateo. Adriano. ¿Dónde está? Ahí está Adriano. A ver, ¿quién más quieres poner después de Adriano? Sí, ajá. A ver, ¿quién más quieres poner después de Adriano? Arán, Elvis. Kenia. Mateo Rosario. Juanita. Vamos, Adriano, activa tu audio, Adriano. Fuerte, fuerte. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Fuerte, habla fuerte. A ver, Adriano, vamos, Adriano. Adriano, Adriano. A ver, vamos. Ya, ven para acá. No, 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 no. Ahí, ya, habla fuerte. Mi gente. Habla fuerte. ¿De qué vamos a hablar? De aquí. De aquí. Los medios de... De transporte. De transporte. A ver, Adriano, nos vamos a parar, nos vamos a parar. Adriano, nos paramos a la una, nos paramos a las dos, y nos paramos a las tres. Vamos, ahora sí, Adriano. Vamos, vamos. ¿Cuáles son los medios de transporte? Ya, ¿cuáles son los medios de transporte? ¿Qué tenemos? Transporte. Perfecto. Adriano. ¿Para qué le han hecho la misa que te voy a suspender entonces? Uy. Adriano, vamos, pues, hijos. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? Fuerte, hijo. ¿Este? Acuático. Ya, pero primero hay que decir, transporte. Terrestre. Muy bien. Ya, ¿cuál le va? ¿Por dónde va el transporte terrestre? Por la pista. Por la pista, ya. ¿Cuáles van por la pista? A ver. ¿Mis, en un ratito? Ya. Ya, ya lo voy a esperar. Ya. Gracias. Ya, a ver. Vamos a esperar. A ver. Ya. A ver. ¿Qué más quieres poner? A ver, está nervioso mi amigo Adriano. Está nerviosito. A ver, vamos a esperar un ratito que te relaje. A ver, ¿quién quieres poner? Hala. A ver, Janita. Vamos, Janita. 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 Vamos, Janita. Ya, ¿qué vamos a exponer? Mira, mira. Mira, los medios de transporte. Ya, transporte aéreo. ¿Por dónde va el transporte aéreo? ¿Cómo se llama esto? ¿Aire? Aire. Transporte aéreo. ¿Qué es esto, mi mirada? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Jan, ¿cómo se llama? Avión. ¿Cómo se llama? Mira, pues, mira. Mira, pues, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, Janita, ¿dónde está el avión? ¿Dónde está el avión, Juanita? ¿Dónde está el avión? Enséñame el avión. ¿Dónde está el avión? El avión, el avión que va por el aire. El avión también va por el aire. Transporte marítimo. ¿Por dónde va? A ver. Jana, ¿por dónde va el transporte marítimo? ¿Cómo se llama esto? Jana, ¿cómo se llama? ¿Esto cómo se llama? El mar, mar, mar. Y el mar. ¿Y cómo se llama? Jana, ¿esto qué es? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué va por el mar? El barco. Jana, el barco. Jana. Janita, a ver. ¿Dónde está el barco, Janita? ¿Dónde está el barco? Que me quiero subir al barco. ¿Dónde está? Ahí está. Muy bien. Janita, ¿y por dónde se transporta el barco? ¿Por la tierra? ¿Por el aire? ¿Por el agua? ¿Por el mar? No. ¿Por el agua? Por el agua. Por la playa. Por el agua. Muy bien. Ahora. Muy bien, Janita. Ahora, Janita. El auto. ¿Dónde está el auto, Janita? ¿Dónde está el auto? El carro. El carro. ¿Dónde está? El carro. El carro. Ahí está el carro. Muy bien. ¿Y por dónde va el carro, Janita? ¿Por dónde va? ¿Por el agua? ¿O por la tierra? La pista. ¿Por dónde va, Janita? El carrito. ¿Por dónde va? Por la? Pisa. Pisa. Por la tierra. Muy bien, Janita. Felicitaciones, Janita. Muy bien. Ahí está. Mi amiga Janita ha expuesto. Ahí está, mi niña hermosa. Muy bien. Ahora. ¿Quién más quiere exponer? A ver, vamos a exponer. Ahí estarán. ¿Dónde está él? Mateo. Los medios de transporte terrestre son los medios de comunicación. El transporte terrestre. Ya. Transporte aéreo, entonces. Empieza por transporte aéreo. Los transportes aéreos son... El avión. Muy bien. La avioneta. Ajá. El helicóptero. El globo aerostático. Muy bien. Transporte acuático. Transporte acuático. Número dos. Ajá, el número dos. Muy bien. Transporte acuático son... Transporte acuático son... Un barco de vela. Un barco de vela. Un barco de vela. Un submarino. Submarino. Buques. Buques. Yates. Más abajo, señalando. Y que la misma terminó. Los yates. Los yates. Que va por la tierra. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Mateo Rosario. Ahí está, Carita Feliz para Mateo Rosario. Muy bien. Ahora, a ver, ¿quién más quiere exponer? A ver, vamos. Ahí falta... Nuestro amigo. Para... Nuestro amigo Elvis. Ahí está Sofía. ¡Yami! ¡Vamos, Sofía Reyes! Sofía, amiga. Te extrañaba, amiga. A ver. Vamos, Sofía, vamos. ¡A la bin! ¡A la van! ¡A la bin! ¡Bomba! Sofía, Sofía. ¡Ra, ra, ra! ¡Vamos, vamos, Sofía! A ver. Luego de Sofía, ¿quién más quiere exponer? ¿Faltarán Elvis, Kenia? ¿Tení? Ya. A ver. A ver, Sofía, luego Kenia. ¿Ya? Luego Kenia. Sí, Sofía. Ya, primero Sofía, luego Kenia. ¿Ya dijiste? Quédate, quédate. Voy después del turno. Venga, venga. Ya, venga. Vamos, Sofía. Sofía, preséntate. ¿Cómo se dice? Buenos días, Miss. Buenos días, amigos. Buenos días. Soy Sofía Leye. Les presento los medios de transporte. Los medios de transporte. Muy bien. Medio de transporte terrestre. A ver, ¿cuáles son los terrestres? Este es un auto que lo pueden manejar y van en esta línea. Por la carretera. Por la carretera. Muy bien. ¿Qué más siga por la carretera? Sí. ¿Ese es un auto? La última. Ya es la última. Un camión. Un camión. Un camión. ¿Por dónde va el camión, Sofía? ¿Por dónde va el camión? Está bien, está bien. Muy bien, Sofía. A ver, ahí le ayudamos para pegarlo. Ya. Listo. ¿Quiénes más van por la Tierra? Tierra. Venga. Aquí en este. ¿Qué es eso? Muy bien. ¿Cómo se llama eso, Sofía? La Miss, dile. La Miss. Mi. Encontré una moto. Ah, una moto. Pégalo, Pégalo, Sofía. Pégalo. Pégalo, pégalo rápido. Muy bien, Sofía. Muy bien, Sofía. ¿Qué más tenemos? Una bicicleta tenemos. Muy bien, una bicicleta también te va por la Tierra, mis pequeños, ¿verdad? Toma. Un tractor. Pégalo, hija. A ver, ahí le ayudamos, le echamos. El tractor. Muy bien. Y tenemos el. Tren. El tren. El tren, ¿por dónde va? Por las. Por los rieles, ¿verdad? Sí. Por los rieles. Muy bien. Ahora tenemos el transporte marítimo, marítimo. Vamos a hacerle a pintarse el perrito. No, todavía, pega, pega. ¿Por dónde va? Un transporte marítimo. ¿Por dónde? Un transporte marítimo. ¿Por dónde va? ¿Por él? No, no, se ha roto, así es. No se ha roto, mi amor. Un transporte marítimo. ¿Por él? El agua. Por el agua. Muy bien, por el agua. ¿Qué es? Un submarino. Un submarino, muy bien. ¿Esto qué es? Un barco. Un barco. Así como viene. Y ese es un velero, un barco. ¿Por qué? Porque tiene pelas. ¿Vale? Ahora el transporte aéreo. ¿Por qué es transporte aéreo? Porque toma. Aire, ¿verdad? Sí. ¿Eso qué será? ¿Eso qué será? No, así no va. Es un... ¿Qué es esto? ¡Dila! ¡Se cayó! ¡Ay, por Dios! Un segundo. ¡Él se arrastró! ¡Se arrastró! ¡Se cayó! ¡Se arrastró ya! Venga, sigamos. Ya voy a terminar. ¡Sigamos! Ya lo voy a encontrar. ¿Ya? Vamos a hacer falta lo último. Vamos a hacer. ¿Me acabo de leer, no? ¿Alguien no? ¿No? No. ¿Usted lleva? No. ¿Verdad? ¿Esto qué será? ¿Qué será? ¿Qué pasó? Un medio de transporte aéreo, ¿no? Ven aquí, ven. ¡Ven! Un medio de transporte. Un medio de transporte. Ya, eso después. Ya. Muy bien, Sofía. Felicitaciones. Ahí tenemos los medios de transportes, ¿verdad? Que van por la tierra, los transportes terrestres, los transportes acuáticos que van por el agua y aéreos los que van por el aire. A ver, ¿cuántos son? A ver, Sofía. Señálame. A ver, Sofía, señálame el transporte terrestre. ¿Dónde están los transportes terrestres? ¿Cuál es el transporte terrestre? ¿Será este que va por el aire, o este que va por el aire, o este que va por la tierra? ¡Tierra! Muy bien, Sofía. Muy bien. Felicitaciones, Sofía. Ahí están los que van por la tierra. Muy bien. Ahora vamos con Kenia. A ver, vamos, Kenia. Activa tu audio, corazón. Y ahora sí, vamos, Kenia, te escucho. Ya, muy bien. A ver, Kenia, así no se puede. A ver, Kenia, vamos a pararnos. ¿Ya? No me digas nada, mi chico. A ver, Kenia, no te escucho, corazón. Sí te escucho, pero no te observo muy bien. Ya, ahora sí, Kenia. Ya, explica. A ver, Kenia, te observo. A ver, Kenia, te observo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es el transporte cuatro. El transporte cuatro. Y bicicleta, y carro, y tren. Ya, ese es el transporte terrestre. Muy bien. Terrestre, terrestre. Terrestre. Ahora el transporte acuático. El transporte. No. Los transportes acuáticos no se van por el agua. A ver, Kenia, no gritamos. Kenia, a ver, Kenia. ¿Cómo se llama? Este de acá. Velero. Muy bien. ¿Miris, si lo escucha? Sí, sí lo escucho. Ya, ¿qué más, mi amor? ¿Qué más hay en el agua? No, estamos ahorita en el agua. La gente está preguntando el agua. ¿Qué más va por el agua? ¿Qué es esto? Barco. Barco. Pero ya dije todo en esas palabras. Muy bien. Este es el yate, este es el barco. Escucha. ¿Verdad? Está el submarino. ¿Cómo que es esta cosa? Escucha la misma, mi amor, el submarino. Ya, este es el camión, hijita. Kenia, este es el camión. Este es el camión. Esos van por la tierra. Cambio el barco, el submarino, el yate. Van por el agua. ¿Por dónde va? ¿Cuáles son? Señora. Ahora, Kenia, ¿cuáles son? Por el agua. Bajo del agua. Muy bien, por el agua. Ahora, ¿cuáles son los transportes que van por el aire? ¿Cuáles van por el aire? ¿Cuáles son los que van por el aire? Por el aire. ¿Qué es esto? Avión. ¿El avión? ¿Qué más? No, no, no. La cámara se le apagó. La escucho, pero se apagó su cámara de Kenia. ¿Qué pasó con Kenia? ¿Qué pasó con Kenia? ¿Qué pasó con Kenia? Hoy, Kenia. Hola. A ver. Mientras que vuelve nuestra amiga Kenia, se le fue su conexión. Muy bien. Ya. Ahí está Kenia. A ver. Vamos, Kenia. Te falta lo último. El aéreo nada más. Mis disculpes, se apagó el celular. Ya lo volví a prender. A ver. Vamos. Vamos con el aéreo. Mi esposa le decía a una mis que era esto. A ver, señala. Esto y ahí. ¿Y esto? ¿Y esto? Avioneta. 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 Ahí está muy bien. Es la avioneta, el helicóptero, el avión, ¿verdad? Ahora señálame, ¿cuál es el transporte? Marísimo, acuático. ¿Cuál es el transporte acuático? El agua. Muy bien. Los que van por el agua. Los que van por el agua. Muy bien, Kenia. Muy bien. Los que van por el agua. Los que van por el mar. Muy bien, Kenia. Felicitaciones, Kenia, por su exposición. Ahí está. Ahora, a ver. ¿Ya estamos listos, Adriano, para tu exposición? Adriano, sigue mis. No, le toco un diario y luego haríamos. Ya, Adriano. Ya, mis. Párate. Ya, ahora sí. ¿De qué vamos a hablar? Sí, la mesa es que te escucha. Sí, te escucha, mi amor. Sí, te escucha. Ya, los medios de transporte. ¿Cuáles son los medios de transporte? Primero el medio de transporte. Mira, Adriano. ¿Medio de transporte? Cerveza. Cerveza, muy bien. ¿Cuáles van por, por dónde van los medios de transporte terrestre? ¿Párate? ¿Por? Por la pista. Por la pista. ¿Cuáles van por la pista? Carro. El carro, muy bien. La bicicleta. La bicicleta. El carro. Ajá, una combi. ¿Qué más? El tren. El tren. El tren, muy bien. El autobús. ¿Autobús? El camión. El tren. ¿Qué más? El tractor. El tractor, muy bien. El tractor. Y el amor. Muy bien. Luego tenemos el medio de transporte. Ah, acuático. Muy bien, acuático. ¿Y cuáles son esos medios de transporte acuático? Este. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el barco? ¿Cuál es el barco? ¿Barco? ¿Es el luz y el marco? ¿Quién va por debajo del mar? Es un marido. Es un marido. ¿Este qué? A ver, ese es... Ahí se ve. ¿Este qué? Un crucero. Un crucero. Hay un yate. Hay un submarino. Un velero. Ese es un velero, hijo. Un velero. Un velero. Ya, muy bien. Un velero. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los transportes que van por el... Luego tenemos... Nueve. Un voz, hijo. Ya. Ya, también un velero. Un buco. Un velero. Muy bien. Ya, a ver. Ahora tenemos el aéreo. El aéreo. ¿Por dónde van? ¿Por dónde van? Por el aire. Por el aire. Por el aire, muy bien. ¿Cuáles son? El avión. El avión. El helicóptero. El globo estático. El globo estático. Muy bien. La avioneta. Muy bien. Muy bien. Y la avioneta. Muy bien. Adriano, ya ves. A ver, Adriano. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Por dónde van los transportes aéreos? ¿Por la tierra, por el agua o por el aire? Aéreos. Aéreo. ¿Por dónde va? Por el aire. Muy bien, Adriano. Por el aire. Muy bien. Va por el aire. Por el cielo. Muy bien. Ahora vamos, Arán. Saluda. Ya vamos, Arán. Vamos. Hola, mi. Muy bien. Hola, Arán. Ya. ¿Qué vamos a exponer, Arán? Las medidas de transporte. Muy bien. ¿Cuáles son los medios de transporte? A ver. El auto de papá. Muy bien. El auto de papá. Ya está. Muy bien. La moto. Abajo primero, termina. ¿Quién? Sí, sí. ¿Cómo se llama este? El camión. ¿Camión? No grite. El camión. Ya, estos son medios de transporte terrestre. ¿Por dónde van, Arán? El tren. ¿Por dónde van estos? ¿Por dónde van los que has mencionado? ¿Por dónde van? Por la? Pita. Por la pilla. Sí, sí, sí. Por la pilla. ¿Y ese qué? Ese. Tren. El tren. ¿Por dónde va el tren? Por el rayo. Por los rieles. 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 Muy bien, por los rieles. Esos son medios de transporte terrestre. Muy bien. ¿Y cómo se? ¿Y los marítimos? ¿Por dónde se trasladan? El agua. Por el agua. Muy bien. A ver, ¿cuáles son? A ver, menciónalos. ¿Cómo se llaman? El bosque marciale. Muy bien. ¿Cómo se llama ese? Un barco. Ese que tiene vela se llama? Ve. Vela. Velero. Velero. Un yate. Velero. Ese es un yate. Yate. Ya. ¿Y quién va por debajo del agua? ¿Quién se traslada por debajo del agua? Eres tú. ¿Tú? Submarino. Muy bien. Submarino. Muy bien. ¿Y cómo se llaman esos que van por el aire? Aviones. ¿Por dónde se desplazan? ¿Por él? El cielo. El cielo. Por el aire. Muy bien. Por el cielo. ¿Cómo se llama? El avión. El avión. El avión. El avión. Muy bien. El cóctero. El avión de aire. Muy bien. Lo bueno. Práctico. Avioneta. La avioneta. ¿Y cómo se llama? La avión. Muy bien. Muy bien, Aram. Felicitaciones. Gracias. Muy bien, Aram. Aram. A ver. ¿Cuáles son? Los medios. Los medios de transporte terrestre son los que van por la tierra. A ver, señálenme. ¿Dónde están los medios de transporte terrestre? Señálamela. Los terrestres. Señálamelo. Señálamelo. Señálamelo nomás con tu mano. Los terrestres. Los que van por la tierra. ¿Cuáles son? Eso. Muy bien, Aram. Felicitaciones. Muy bien. Muy bien. A ver. Ahora, ¿está Elvis? Vamos, Elvis. Elvis, ven. ¿Cuáles son los medios terrestres? Muy bien. El tren. ¿Cuál más? Ya. ¿Cuáles más? Mencióname, mencióname. ¿Cuáles más son los que van por la tierra? Señala. Sí. ¿Cómo se llama este? Ya. ¿Cómo se llama? Señala. ¿Cómo se llama? Menciona, Isito. Dice su nombre. El. Verbamos, Elvis. El. El tren. ¿Cuál más? ¿Cómo se llama? Tampas. Elvis. Ya. ¿Cómo se llama este? Mira. El. Oh. El. 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 Omnibus. Muy bien. ¿Este cómo se llama? El. Tractor. El. Tractor. Muy bien. ¿Eh? Sí. El carro. El carro. Muy bien. Este de aquí. Este es para señalar. Este. ¿Cómo se llama este? Párate. Ya. ¿Cómo se llama este? Moto. Moto. Este. Camión. El camión. ¿Y cómo se llama el que va por la vereda? ¿Cómo se llama? Este. La. Bici. ¿Cómo se llama? La bicicleta. La bicicleta. Muy bien. Me lloro. Ven. Ven. Párate acá. Ya. No. No se ropa. Párate. Párate. Y a ver. Vamos. 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 Sí se puede. Vamos. ¿Por dónde va el tren? Por los. Por los rieles. Muy bien. Ahora. Los transportes. A ver. ¿Cuáles son los transportes que van por el agua, Elvin? ¿Cuáles son los transportes que van por el agua? Transporte marítimo. ¿Por dónde va? ¿Por el? ¿Por dónde va el marítimo? ¿Por el? Por el. A. A. Ajá. Muy bien. Ya. Muy bien. Ya. ¿Cómo se llaman? A ver. ¿Cómo se llaman los que van por el agua? El barco. Barco. ¿Por qué? Pequeño. Muy bien. ¿Este de aquí? Bote. Un bote. Belero. Belero. ¿Y quién va por debajo del mar? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Papá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ma. Azul. Sumarino. Oh. Muy bien. Muy bien. Y los que van por el aire. ¿Cómo se llama los que van por el aire? A ver. Avión. Avión. No. El globo de aire. El color. ¿Este cómo se llama? Helicóptero. 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 Y avión. Avión. ¿Qué se dice? Gracias. Muy bien. Muy bien, Elvis. Elvis, para terminar, a ver. ¿Por dónde van los barcos? ¿Por dónde se trasladan los barcos? El submarino. ¿Por el aire? ¿Por dónde van los barcos? ¿Agua o tierra? Por el aire, por el agua o por la tierra. ¿Por dónde van los barcos? ¿Por dónde van? ¿Por el agua? Por el agua. Muy bien. Muy bien. Elvis. Muy bien. Ahora sí, mis pequeños, felicitaciones a todos por su esfuerzo, por su dedicación, por su linda exposición que han realizado el día de hoy. Ahora sí, nos vamos a despedir. Gracias. Gracias.